Gracias por continuar con nosotros, estoy leyendo aquí lo que escriben ustedes y hay un un usuario que me pone Carlitos, Jenny Brito desde Carúpano, acuérdate de chaparrear a los alacranes, el Goyo Noriega, el José Brito, el Parra, el Hernán Núñez que se vendió hace tiempo. Aquí no estamos con miramiento como dicen por ahí. Bien amigos, al principio del programa hablábamos de las protestas en el estado Yaracuy, nosotros hemos enviado a nuestro corresponsal en Lara como enviado especial al estado Yaracuy para que nos hiciera pues la cobertura pertinente sobre esta situación que se ha estado viviendo en Venezuela, en esa zona del centro occidente del país. Avísenme cuando ya tengamos contacto con Ramón Vélez. ¿Está listo? Vamos de inmediato. ¿Vamos con Ramón? Ok, entonces vamos a revisar cómo amanece Venezuela. Y como les dije, iniciamos este recorrido en el centro occidente del país, zona caliente y vamos a entrar en contacto con Ramón Vélez. Ramón, adelante. Así es, muchísimas gracias, Carlos, por el contacto. Nosotros a esta hora estamos en el estado Yaracuy, en el centro del país. Precisamente pues en esta región, en los últimos días, se han escenificado una serie de manifestaciones que han dejado a personas detenidas. Esto por reclamar mejoras en servicios básicos. Estuvimos durante el fin de semana específicamente en la población de Yaritagua y en este lugar hubo represión por parte de los organismos de seguridad del régimen de Nicolás Maduro. Tenemos algunos testimonios y los vamos a compartir con las personas que nos ven a esta hora. Todos hemos llevado tanto palo. La gente dura 10 horas sin luz. 10 horas sin luz. Tenemos las refinerías de petróleo más modernas de América Latina y no podemos tener gasolina a voluntad. Pero en Cuba construyeron la refinería Camilo Cienfuegos con recursos de nosotros. Ya está bueno. Ya está bueno de enfrentamiento con chavistas, con no chavistas. Todos somos hermanos y no queremos enfrentarnos a nadie porque todos somos hermanos. Éramos un país unido. Nos abrazábamos en cada elección. Nos reuníamos para celebrar el triunfo, la derrota. Pero así éramos nosotros como pueblo y ya ni siquiera eso hacemos. La gente no sabe qué va a pasar en diciembre, ni siquiera con unos aguinaldos que lo que van a dar es lástima. Las Fuerzas Armadas ya es hora de que se unan al pueblo. Que no se sigan vendiendo por una bolsa de comida, que tengan dignidad y les den honor a ese uniforme que tienen. Ya basta. Y es hora de que los educadores den el ejemplo. Porque el mejor ejemplo que puede dar un educador es defender sus derechos. Porque es el nuevo republicano según el lenguaje que ellos manejan. Carlos, durante el fin de semana hubo al menos cuatro protestas en distintos municipios de acá, de este estado, situado en el centro del país. Precisamente la mayoría de las manifestaciones han sido espontáneas por parte de la población. Esto ante el colapso en servicios básicos. Los ciudadanos manifestaban que están cansados de comprar, que no les alcanza el dinero, perdón, para comprar medicinas, para comprar alimentos. Y a eso suman pues la falta de gasolina, la falta de electricidad y todos los problemas que aquejan a los ciudadanos. Es la información que nosotros aportamos a esta hora para EBTV Miami. Gracias Ramón. Estaremos en contacto contigo en las próximas horas porque sigue esta situación en desarrollo en la zona del estado de Yaracuy, Yaritagua, Chivacoa, en Urachiche, una protesta masiva. Son pequeñas poblaciones vecinas al estado Lara, en la frontera entre Lara y Yaracuy. Y nuestro corresponsal en Lara, Ramón Vélez, se ha desplazado hasta el estado de Yaracuy para que ustedes tengan. Y el bodoque, el asesino, el criminal de Nicolás Maduro, sale con un mono, lo que llaman una sudadera, esta de trotar, y se para frente a una cámara a decir estupideces, entre ellas que si los medios de comunicación en Venezuela reflejan esto, él les apaga el televisor en dos platos que tumban los canales. ¿Escuchó su santidad? ¿Escuchó, señor Borrell? Esa es la democracia venezolana. Ahora sí, continuando nuestro recorrido, regresamos ahora a Caracas. Ya está lista Derlis y Marchán Pérez que nos trae la información. Derlis, buenos días. Adelante. Hola, buenos días. Feliz inicio de semana. El presidente encargado de Venezuela, Juan Guaidó, instó a la conformación de los comandos por la libertad, una organización ciudadana dedicada a difundir los detalles del informe de la misión de determinación de hechos de la Organización de Naciones Unidas que atribuye a delitos de lesa humanidad al régimen. Asimismo, promoverá la realización de elecciones parlamentarias y presidenciales libres, transparentes y con la presencia de observadores internacionales y dará apoyo a protestas de carácter social. Sobre este sentido, Caracas no escapa a la crisis de los servicios públicos. Las fallas eléctricas se multiplicaron durante los últimos días, desde fluctuaciones de voltaje hasta apagones prolongados durante varias horas en algunas parroquias de la capital. En paralelo, las colas en las inmediaciones de las estaciones de servicio se mantienen y los conductores incluso pernoctan en el sitio esperando la llegada de las gandolas. Esta situación, por supuesto, se suma al riesgo de permanecer en las calles durante altas horas de la noche. Continúen ustedes con más en el estudio. Gracias, Derli, por la información. Ese fue el llamado del cual les hablé al principio del programa, hecho por el presidente interino, a conformar grupos de diferentes sectores para la protesta organizada. Nos vamos ahora a donde el Zulia, está lista Madeline Palmar, desde Maracaibo, que nos tiene la información del día. Adelante, Madeline, buen día para ti. Hola. Hola, Carlos. Muy buenos días. Inicia una nueva semana de cuarentena radical en el estado Zulia. Sin embargo, hay que reconocer que la verdadera cuarentena que se está viviendo en la entidad, más allá de lo que son las implicaciones de la pandemia, donde se han incrementado el número de contagios, la verdadera cuarentena que se vive en el estado Zulia es producto de la falta de combustible y también de los prolongados cortes eléctricos. Ante esto, observamos que esta semana inicia con una fuerte presencia militar en las principales calles, no solo de la ciudad de Maracaibo, sino de otros municipios que han venido también manifestando su malestar ante el colapso de los servicios públicos. Este despliegue ha sido calificado por los ciudadanos de la región como una táctica de intimidación ante lo que pudiese ser una réplica de protestas que se han registrado en otros estados del territorio nacional. Sin embargo, se espera que el día de hoy Omar Prieto anuncie cuál sería entonces el propósito de este plan que ha sido calificado por ellos como un plan de seguridad, pese a todos los casos que se han registrado en torno a lo que son asaltos y también práctica de la extorsión. Carlos. Gracias, Madeline Palmar. No sé si tenemos tiempo de conectar con Táchira o hacemos pausa y regresamos. Pausa y regresamos. ¿Y por qué tú no quieres que yo le hable a la gente de Barbecue 58, María Fernández? Ah, porque tú no comes carne, porque tú eres vegana. Pues hay gente que sí come carne, y la gente que come carne busca la mejor carne y sobre todo la mejor forma de prepararla. Y usted va a vivir una experiencia única, le reitero, única a la hora de comer carne si viene a visitarnos en Barbecue 58. Porque no solamente son los cortes que hemos seleccionado para usted, es la forma de prepararlo, es la leña seleccionada, son nuestros ahumadores, son nuestros ingredientes, es el arte de nuestro chef. Cada vez que coloca un corte de carne, véanlo ustedes allí, dentro del ahumador o sobre la parrilla, y nuestras sales artesanales que le dan un sabor que usted no va a probar en ningún otro lugar. Por eso yo le invito a venir a Barbecue 58, aquí en la calle 25, frente al headquarters de la policía del condado Miami-Dade, aquí en la ciudad de Doral. Vean ustedes, pero no lo vea más, vaya a saborearlo. Yo le invito a que venga a Barbecue 58, en el 9136 Northwest de la 25 calle, o llame por teléfono si quiere que le hagan un delivery. Además, tenemos otros platos que le van a encantar, un menú insuperable, les reitero, con el arte gastronómico de nuestro chef, que tiene platos únicos de su autoría y que solo puede usted degustar en Barbecue 58. Venga, venga y compruébelo. Además, si usted lo que quiere es comerse una hamburguesa, no sé, come una hamburguesa cualquiera. Yo creo que Armandito ya tiene ahí a tiro para colocarle la hamburguesa 58 o la Kiko Burger, que es una hamburguesa, mírale ahí, fuera de serie. Ahora, si usted está trabajando, necesita ir a comer y regresar con cierta rapidez a la oficina, tenemos los especiales del almuerzo a un precio insuperable y sin competencia. Venga a Barbecue 58, our grill, our rule. Ya venimos.